este es el aeropuerto de los ángeles entonces estoy alquilando un auto con dólar tal vez el precio el buen precio era con dólar y además tiene una promo de tanque combustible que pues la cuento pero quiero mostrar yo salida terminal internacional de allá es un caos los ángeles un caos entonces no era claro abajo tenía que ir y acá sí es más claro ya ya veo el transfer de dólar triste es el que me lleva pues acá están los otros siempre tienen que ver los carteles pero acá sí que por eso la internacional no está indicado y sea rental cars después allá está los yares no acuerdo ya tengo algo así que son los de uber y los de hoteles o los de personas digamos que vienen a buscar a personas distintos carteles para ordenar un poco esto que es un caos porque siempre están en obra mira siempre hay una obra dólar también está en hertz acá mismo edificio pero yo tomé esa con ese transfer que dice claramente dólar ya tienen Tesla ahí para la próxima esto es lo maravilloso este lugar mirá bueno me mandaron a la zona 3 todo cualquier auto es que acá hay una ecoport así que me veo con la ecoport están acostumbrados porque me veo con la ecoport me dijeron cualquiera no sabía que dólar también tenía es como que acá parece que esto es más acá dice que es que es hertz dólar triste o sea de todos juntos bueno y pues llevarte cualquier auto de acá no grabo esta parte como siempre aclaro no estoy mirando estoy mirando al frente yo no sé si se llega a ver eso pero digo no veo solamente el celular bueno esta es la autopista de desde los ángeles a las vegas la velocidad máxima es de 70 millas por hora cosa que yo estoy cumpliendo y como verán no quiero alcahuetear a nadie pero acá se van por encima de eso no o sea 70 es lo que lo que está indicado hoy es un día domingo entonces hay muchos autos que vienen desde las vegas hacia acá y son pocos los que los que vamos hacia allá bueno en mi caso yo estoy yendo a una convención que arranca el lunes a la tarde entonces nada muchos llegan en avión yo podría haber hecho esto en avión pero la realidad es que bueno iba a venir con una de mis hermanas y ella iba a ir a los ángeles entonces ahí nos encontramos veníamos con el auto entonces era más fácil así si no hubiera sacado el avión directamente a las vegas con copa que es lo que hice y me movería en auto en las vegas en sí pero bueno de eso voy a hablar en las vegas sobre si vale la pena tener auto no tengo una nota me parece escrita al respecto pero nada quería contar eso de porque este viaje el sol muy fuerte está matando si bien afuera dice que hay 21 grados o sea estuvo bajando un montón es como que pesa bastante y el auto bueno es una eco sport que es creo que es similar a las de la argentina pero yo no me acuerdo de haber visto este tablero alguno que tenga eco sport me podrá decir si es digamos tiene la caja automática la misma de allá tiene techo no tiene la rueda afuera es distinta supongo que será en méxico o en eeuu pero es casi parecida sigo en las vegas bueno esto ya es el día de regreso ven que cuando venía yo esto estaba estallado pero como hoy es jueves son las 16.50 en la ventana no hay nadie eso también como para saber en las vegas viernes a domingo es cuando está estallado de gente y el resto los días normalmente salgo que haya algún evento un recital para recitales hay siempre pero por el que haya algo más grande no no debería pasar nada y la ruta en sí es tranquila me está diciendo tres horas y media más o menos eran cuatro desde desde el centro de las vegas donde yo estaba sobre si conviene alquilar o no auto en las vegas eso yo lo hice una nota en el blog en su momento es muy variable o sea ahora ahora te te cobran los los estacionamientos en los hoteles en el en el circuito donde yo estuve no lo cobraban debe ser uno de los pocos que no lo hacen y después bueno tipo holiday in o de cadena que están fuera de las partes central tampoco lo cobran pero seguramente yo porque viene puntualmente a las vegas pero quien venga por acá va a estar haciendo seguramente las vegas los ángeles san francisco entonces el auto es muy necesario y el costo acá en esta zona en california en estos momentos es más económico que en la zona de florida por una cuestión de demanda como siempre digo cuando me preguntan por qué no cuál es el precio que los precios son variables son muy variables este la categoría de la eco sport es la compact o sea no es la economy que es la más baja pero es la compact y donde cuando ustedes vieron cuando yo le podía elegir el auto había spark que son más chiquitos entonces dije bueno el kilo una eco sport preferí una eco sport que era más grande más cómoda yo solamente tengo mi valija que está allá en el fondo y un bolso que bueno hice algunas compras que eran convenientes nada más pero bueno para mí sí conviene alquilar un auto en las vegas porque tienen muchas cosas para hacer y las distancias son largas también que yo fui al supermercado fui a un restaurante fui a otro restaurante o sea es variable según lo que van a ser si van a ver solamente están dos días bueno no no sirve pero si están haciendo un viaje por toda esa zona si sin lugar a dudas el auto vale la pena y se va a pagar solo porque incluso los uber y todas esas cosas hoy por hoy están bastante caras por una cuestión de oferta y demanda lo mismo que con alquiler de los autos y lo que sí yo voy a contar ahora cuando llegue es el tema o por ahí ahora cuando pare a cargar un poquito de combustible es que yo este lo saqué con una promo que estaba de que no era tan caro sacar con la devolución del tanque vacío si se fijan ahí dice que me quedan 204 millas para que se me acabe el combustible y tengo yo 250 millas por delante o sea me faltan 46 millas de combustible entonces bueno ahora en un rato cuando falte no sé cuando veo un pueblo faltando dos horas y media seguramente paro cargo un poco de combustible para que pueda llegar simplemente y se los devuelva con la menor cantidad de combustible porque ya está paga eso o sea eso a veces conviene buscarlo ahí en bookingcars.com pueden marcar o ver si está la promoción que a veces es cuesta poner 40 dólares 50 dólares pero bueno hoy por hoy el galón de combustible cuando yo vine estaba a 5 dólares hace 4 días y hoy lo vi a 5.30 o sea que vos de esta manera vos te clavas ya un valor y eso está bueno porque es un gasto menos que ya lo tenés prepagado si no yo tendría que devolverlo con el tanque lleno me va a costar más que lo que costaba en su momento sacar el auto con eso final del recorrido final, final, final es muy cansador ese camino es parecido a un Buenos Aires en Mar del Plata pero con media hora más y sin media luna hacia el camino gira a la derecha sí señor allá vamos bueno listo quedó nunca te olvidas de dejar las llaves ahí quedan vasos y más que eso bueno es parte de siempre del viaje tengo mi valijita chequeo y ahí me tomo el micro que como dato como acá es Hertz, Dollar y Trifty cualquier micro me lleva o sea o están los que dicen Hertz amarillos que son a gas es interesante acá en Estados Unidos bueno acá pensé que no le daban bola a eso y si no los de Dollar o Trifty que es el cual viene pero listo Placer la EcoSport distinta a las de allá no sé obviamente creo donde la hacen no es de México debe ser de Estados Unidos porque la que estaba en Argentina era la brasileña ah, tanto tanto y la matrícula mirá de Utah y algo importante acá esta oficina está a las 24 horas tienen mucho movimiento y autos hay o sea no sé si eso hace un año era similar pero ahora autos hay que eso es lo que antes bueno por lo menos en Miami también estaba ese problema que no había y por eso también acá es más barato el alquiler que en Miami pero siempre se tiene que chequear siempre chequen chequen en bookingcarts.com ahí tienen los precios ahí se alquiló con esta este que yo pude elegir entre una categoría de autos que era la básica casi la básica y saqué esta gracias a todos por estar ahí saludos gracias Gracias por ver el video.